Hola chicos, bienvenidos al unboxing de Shadow Tomb Raider. Venga, no hemos abierto la versión desde que la compré, así que vamos a darle un unboxing bonito a la caja. Vamos a romper el sello. Venga. Ahora sí. Qué bonito se siente romper el sello. La mejor de la vida. Venga. Ah, qué bonita la filita. Chicos. Sellito nuevo, venga. Y aquí tenemos el juego. Bonito. Producción definitiva. Uf, qué guapo, miren. Venga. Así que nada chicos, espero verlos en este juego y disfruten un poquito del soundtrack de inicio de Shadow Tomb Raider. Y nos vemos en la siguiente serie que va a ser Shadow Tomb Raider. Venga, vamos para allá. Ah, sí, no se les olvide que estamos en línea, que es donde lo vamos a jugar y luego vamos a ir grabando los capítulos y lo vamos a pasar luego a YouTube, pero primero lo vamos a hacer en línea. Recuerden que allá abajito en la parte de la cajita de información, ahí está el enlace para ir a ver una línea todos los días a las diez y medio de la noche. Venga, nos vemos. Bye. Y no se les olvide participar en el sorteo de Genshin también. Bye.